El día que falleció Eric Carr. En el transcurso de la gira Hot in the Shade, Eric Carr comenzó a sentir un agotamiento inusual, que pronto comenzó a ser acompañado por tos con sangre. Al ir al médico se le detectó un tumor con la forma de un dedo que entraba y salía de su corazón. Pronto fue programada una cirugía para extirpar la masa, la cual lamentablemente se encontró que era un cáncer muy agresivo y se le dio un estimado de 2 a 5 años de vida. Desafortunadamente los pronósticos no fueron atinados y apenas unos meses después Eric sufrió un derrame cerebral y poco a poco fue desvaneciéndose hasta que perdió la batalla el 24 de noviembre de 1991. Su última contribución con Keys la encontramos dando voz a la parte acapella de la canción God gave rock'n'roll to you, que fue incluida en el álbum Revenge. Recordemos a este gran ser humano que dejaba todo en los escenarios y fuera de ellos para ver a los fans felices. Gracias, Eric Carr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!